Mostrando su incurable timidez y cubriendo con un pañuelo la cabeza rapada con la que saltó a la fama, Sainido Conor posó ante los medios para presentar su concierto en el Palau de la Música de Barcelona, el primer recital que realiza en España. Según explicó la cantante irlandesa, durante su actuación canta canciones de todo su repertorio, además de presentar temas de su último álbum, Theology. Un disco que tal y como ha asegurado, venía queriendo realizar desde que era niña y fue impulsado tras la crisis que vivió el mundo ante los atentados del 11-S. Así, con este disco, Sainido quiere mostrar su visión de un dios no violento, utilizar la teología para buscar la paz, según ha confesado. Y lo hace a través de unas canciones que recuerdan a la música religiosa con la que la cantante creció. Supongo que el país donde nací es un país muy religioso. Y hay mucha música religiosa, tanto buena como mala, y siempre me ha gustado. Sainido, madre de cuatro hijos, ya está preparando un nuevo álbum, aunque no quiso adelantar nada. Solo confesó, ruborizada, que se tratará de un disco de canciones de amor. Bueno, me da vergüenza, porque son todo canciones de amor. Y esto es lo que son canciones de amor. No están mal, por lo menos hasta ahora. Buscando transmitir diferentes mensajes con cada nuevo trabajo, Sainido Conor aseguró no cansarse del que fue su primer y mayor éxito, el tema Nothing Compares to You. No, me encanta, me encanta. Me fascina, me gusta mucho. De otra manera no lo cantaría. Y es que el nombre de Sainido Conor siempre estará unido al célebre plano fijo, que mostraba a una bellísima y tímida mujer cantando una de las canciones de amor más famosas. ¡Gracias!